Todo listo en Uruguay para las elecciones presidenciales de este domingo. Además del presidente y vicepresidente, se elegirán a los congresistas. En total, 11 candidatos pujan por la presidencia, aunque las encuestas ponen a dos por delante. Por un lado, el Partido Nacional de Centro-Derecha, liderado por Luis Lacalle Pou. Y por otro, la actual coalición de izquierda en el poder, Frente Amplio, representada a través de Daniel Martínez y conocida por figuras mediáticas como el expresidente José Mújica. Para ganar, un candidato debe alcanzar la mayoría absoluta con el 51% de los votos. De no conseguirlo, los dos más votados pasarán a segunda vuelta el 24 de noviembre, donde solo requerirán mayoría simple. De no haber sorpresas de última hora, todo apunta a que Lacalle y Martínez se verán las caras en noviembre.